Tomamos el estilo rococó, que viene de también una voz francesa y tiene que ver con rocayo, que es una forma de trabajo, un elemento decorativo. Yo hablaba recién con Débora del tema de la curva y de la contracurva. Esto es una característica del barroco y el rococó está dentro del barroco. Así que vamos a ver qué pasa con el diseño en sí. Yo traje acá, voy a correr un poquito, algunos diseños. Ahora les voy a contar cuáles son, pero vamos a ver un poco cómo lo podemos nosotros dibujar. Vamos a ver mi lapicera, mi lápiz. Ya bueno, acá tengo una curva. Relleno esta curva, hago una voluta, esto se llama voluta, tiene movimiento. Acá tengo una curva. Y si estamos hablando de barroco y rococó en sí, vamos a tener que acompañe otra curva hacia el lado contrario. Lo rellenamos, hacemos dos volutas. Y esto es en sí el trabajo clásico del rococó o del barroco. La curva y la contracurva. Después vayamos directamente al paso a paso y quiero mostrarles este elemento. Lo voy a dibujar más. Que son rombos. Este elemento se llama losange. Es un clásico. El losange empieza en el Renacimiento y este elemento decorativo se va a usar también en el barroco. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Yo trabajé hoy con acrílicos. Hice un mueble pequeño. Y este mueble le di una base muy clarita, un color tiza. Y estoy trabajando con los colores pasteles. Si ustedes se acuerdan, nosotros acabamos de decir que es clásico trabajar con colores pasteles. Entonces tengo un celeste muy, muy, este, un celeste canto. Un celeste tranquilo para poder trabajar con el rococó. Y un par acrílico. Y si ustedes quieren un toque de extender. El extender tiene retardador. Entonces al tener retardador yo tengo más tiempo y más tranquilidad para poder trabajar. Muy bien. Trabajo mi pincel. Hago color de esparejo. Y hago el relleno de mi trabajo. Vamos a hacerlo tranquilos. Decía también mucho a mano alzada. Yo tuve la oportunidad de estar quizás en Versalles y estuve viendo que todas las paredes tenían estos trabajos junto con flores. Nora recuerdo que en algún programa hizo flores. Y era bastante a mano alzada, bastante libre. Lo que estoy diciendo yo acá es simplemente rellenando, rellenando estas volutas, se llaman así, estas formas decorativas clásicas de este estilo. Estoy rellenando y si ustedes ven, yo no me interesa que esto quede perfectamente cubierto. Yo más bien estoy haciendo un glaseado para que me quede una graduación diferente de color. Ahí. Vamos acá. El otro trabajo, ahora estoy trabajando con un pincel sintético. Lo próximo es, voy a cambiar de pincel. Y voy a trabajar con un pincel liner sintético también. ¿Lo ven? Ustedes ya los conocen. Voy a tomar acrílico hasta hacer un punto tinta. ¿Se acuerdan de aquel punto tinta? Ese que tiene que correr el pincel y aún así colorear. Estoy haciendo punto tinta. Y voy a remarcar, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Dentro de estas figuras decorativas, voy a correr, voy a remarcar los rombos tan clásicos que van dentro de estas volutas. Se llama Lozange. Es tan simple esto. Vamos para arriba. Voy completando mi diseño. Más oscuro. Ahí. Muy bien. Vamos a hacer los bordes o hacer los contornos de este trabajo para darle mayor riqueza. Entonces, sobre la parte ya seca, mi trabajo de estas curvas y contracurvas del rococó, voy a remarcar libremente con mi liner. Y también voy a darle mayor riqueza de tonos, o sea, más oscuros y más claros, no parejos, para dar la idea de que es más libre. Por supuesto que los estilos que se trabajaban en la corte, en la corte de los Luises, en este caso Luis XV, eran muchísimo más exquisitos, con oros y demás. Pero también está el estilo rococó en la provincia, y este es el que a mí me gusta hacer, en las provincias donde ya no eran ricos, eran pobres, pintaban con lo que tenían. Son muchos más sencillos, mucho más tranquilos y digamos que mucho más aplicables a nuestro siglo. O sea, siempre los estilos de provincia imitan los estilos de la metrópoli, pero lo hacen a su manera, más tranquilos, más sencillos. Muy bien. Esto es todo, no es mucho. Lo que yo quisiera es que, básicamente, para buscar el diseño en sí, busquen alguna enciclopedia, es muy fácil hacerlo. Entonces empiecen a jugar con curvas y contracurvas. Recuerden, si ustedes van a hacer rococó, siempre piensen en que tienen que buscar la manera de que el diseño sea asimétrico. Aunque tengamos elementos parecidos de un lado y del otro, del elemento que estamos pintando, siempre van a tener que ser asimétricos. Y cuando ustedes tengan una silla y no sepan cuándo es Luis XV o cuándo es Luis XIV, sepan que cuando es asimétrico es Luis XV y la otra es Luis XIV.